novena por las almas benditas del purgatorio segundo día oremos a dios nuestro señor que nos conceda el don de la oración que nos unamos más y más en oración todos juntos y que nuestras seres nuestros seres queridos difuntos aprovechen las oraciones que la iglesia ofrece en comuniones en oraciones y en santas misas pongámonos en la presencia de dios en este segundo día de la novena por las almas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador dueño y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración propia de esta novena padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplicamos tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas muéstrales los infinitos méritos de tu amado hijo jesús dígnate librarles de sus penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te damos gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos amable salvador señor jesucristo eres el rey de reyes en el país de la dicha te pedimos que por tu inmensa misericordia oigas nuestras oraciones y libres a las almas del purgatorio en particular todas las que sean encomendadas en este santo rosario por sus seres queridos por aquellas que hermanos necesitan por las que han muerto a causa de la guerra llévalas señor de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te damos gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de la muerte eterna o dios espíritu santo enciende en mí el fuego de tu divino amor aviva mi fe mi confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres hermanos hermanas bienhechores parientes amigos abuelos abuelas bisabuelos tatarabuelos amigos conocidos atiende señor nuestras plegarias para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria dios espíritu santo te damos gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llama al hogar del cielo vengan los benditos de mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado por ustedes desde el principio del mundo amén segundo día de nuestra novena señor mío jesucristo que eres certeza y a todos tus fieles cristianos que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos en el en el del cielo amén ofreceremos nuestro santo rosario adiós nuestro señor por el eterno descanso de las almas del purgatorio oremos estos misterios con mucha fe y devoción compartamos nuestra transmisión para que más hermanos se unan oremos en este primer misterio los misterios que vamos a considerar en este primer misterio doloroso la oración de jesús en el huerto de los olivos lo ofrecemos por todos nuestros seres queridos difuntos oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno te ofrecemos la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas dichas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio señor si por tu preciosa sangre las has redimido que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo oremos por todas aquellas almas que más lo necesitan en el mundo entero por de nuestros hermanos separados que que no que no creen que dios nuestro señor por intercesión de la santísima virgen maría conceda esta gracia a aquellos que más lo necesitan oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús junto con todas las misas que se celebran hoy en todo el mundo por todas las almas benditas del purgatorio por los pecadores del mundo por los pecadores en nuestra iglesia católica por los de mi propia casa y dentro de mi familia amén señor si por tu preciosa sangre los ha redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y que luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén ofrezcamos nuestro tercer misterio por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio la coronación de espinas oramos por todas las almas sacerdotales que estuvieran en el purgatorio por todos los consagrados señor tempiedad y misericordia te lo pedimos por intercesión de la santísima virgen maría para que por su ayuda y sus ruegos por las lágrimas de sangre de nuestra madre todas las almas de los consagrados del purgatorio puedan verse libres de sus penas y alabar a dios en la eternidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero amén jesús jose y maría los amo salvad las almas que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén ofrezcamos y meditemos en el cuarto misterio doloroso jesús con la cruz a cuestas camino del calvario oramos por la liberación de nuestros pueblos de las cadenas del pecado de la maldad y que todas las almas del purgatorio intercedan por nuestros pueblos para que se vean libres y reciban abundantes gracias para gloria de dios y salvación de las almas oramos por las almas de nuestros hermanos que han de fallecer el día de hoy las próximas horas por los agonizantes por los que han de morir en pecado mortal para que nuestra madre santísima suplique a su hijo jesús y al padre eterno piedad y misericordia para todos ellos puedan arrepentirse pedir perdón a dios y salvarse oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con todas las santas misas que se celebran hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio por los pecados y pecadores del mundo entero de la iglesia católica dentro de mi hogar amén señor si por tu preciosa sangre los has redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén en el quinto misterio doloroso meditamos la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo meditamos y ofrecemos este misterio yo me uno a todas las intenciones de ustedes por sus seres queridos difuntos oramos por todos los que se han encomendado en este santo rosario por todos nuestros hermanos que buscan a dios en la oración en los sacramentos aquí en ánimas benditas oramos todos juntos hermanos por nuestros familiares difuntos dios sabe cuáles son y que por intercesión de la santísima virgen maría les conceda el perdón de sus culpas y sean llevados a la gloria eterna para alabar a dios por siempre oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con todas las misas celebradas el día de hoy en el mundo entero por las benditas almas del purgatorio por los pecados y pecadores del mundo entero de nuestra santa madre iglesia y dentro de mi familia amén amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas Señor, si por tu preciosa sangre las has redimido, que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa Que el alma de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz, amén Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén Oremos por las intenciones, salud, obras, trabajo, fidelidad y santidad del Papa Que el Señor lo conserve, lo llene de vida, lo haga fuerte, valiente, fiel y santo Y no lo entregue en manos de los enemigos Oramos el Padre Nuestro y las tres Aves Marías con la intención de ganar la indulgencia concedida para las almas del purgatorio Oremos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno, amén Tres Aves Marías por las almas benditas del purgatorio Oh María, reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas Por las cuales tenga o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh María, reina del purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas Por las que nadie ruega, tú, oh Madre Santísima, que te acuerdas de todas ellas Aplícale los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, tus méritos y los de todos los santos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh María, santísima reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de penas Para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios y madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, santísima, templo, trono y sagrario de la santísima Trinidad Dios te salve María, concebida sin la mancha de pecado original Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Letanías en favor de todas las almas benditas del purgatorio Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia Apiédate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis seres queridos Padres y antepasados difuntos, amén Y a cada petición decimos, Jesús mío misericordia Ayuda a mis hermanos y parientes, Jesús mío misericordia Ayuda a todos mis bienhechores espirituales y temporales, Jesús mío misericordia Ayuda a los que han sido mis amigos y súbditos, Jesús mío misericordia Ayuda a cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia Ayuda a cuantos he perjudicado o dañado, Jesús mío misericordia Ayuda a los que han faltado contra mí, Jesús mío misericordia Ayuda a aquellos a quienes profesas predilección, Jesús mío misericordia Ayuda a los que están más próximos a unirse contigo, Jesús mío misericordia Ayuda a los que te desean más ardientemente, Jesús mío misericordia Ayuda a los que sufren más, Jesús mío misericordia Ayuda a los que están más lejos de su liberación, Jesús mío misericordia Ayuda a los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia Ayuda a los que más méritos tienen por la Santa Madre Iglesia, Jesús mío misericordia Ayuda a los que fueron ricos aquí y allá son los más pobres, Jesús mío misericordia Ayuda a los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío misericordia Ayuda a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia Ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia Ayuda a los pobres que no buscaron las riguesas divinas, Jesús mío misericordia Ayuda a los tibios que muy poca oración hicieron, Jesús mío misericordia Ayuda a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas que pudieron hacer, Jesús mío misericordia Ayuda a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia Ayuda a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia Ayuda a los padres que no vigilaron el bien de sus hijos, Jesús mío misericordia Ayuda a los superiores que poco atentos a la salvación de sus alumnos, Jesús mío misericordia Ayuda a todos los pobres hombres que casi sólo se preocuparon por el dinero o por el placer, Jesús mío misericordia Ayuda a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para llegar al cielo, Jesús mío misericordia Ayuda a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío misericordia Ayuda a los que no dispusieron a tiempo su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante de su vida, Jesús mío misericordia Ayuda a los que juzgarás tanto más severamente, cuanto más les has confiado, Jesús mío misericordia Ayuda a los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío misericordia Ayuda a los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia Ayuda a mis maestros y pastores de almas, Jesús mío misericordia Ayuda a los finados sacerdotes en toda tu iglesia católica, Jesús mío misericordia Ayuda a los sacerdotes religiosos de tu santa iglesia, Jesús mío misericordia Ayuda a los defensores de la santa fe, Jesús mío misericordia Ayuda a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia Ayuda a los que fueron sepultados en los mares, Jesús mío misericordia Ayuda a los que fallecieron sin recibir los santos sacramentos últimos de salvación, Jesús mío misericordia Que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz Amén Amén Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua Que descansen en paz, Amén Oh buen Jesús, el dolor y el sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio Oye nuestro clamor de compasión por ellos Y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares, de nuestros corazones Disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo Amén Oh Dios, nos mandaste honrar a nuestro padre y a nuestra madre Por tu misericordia, ten piedad de mis padres difuntos Y no recuerdes sus pecados Que yo los pueda ver de nuevo en el gozo de tu eterno fulgor Te lo pedimos por los méritos, pasión y muerte de tu hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús En unión con las misas celebradas El día de hoy, a través del mundo entero Por todas las benditas almas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecados de la iglesia católica Por aquellos de mi propia casa y dentro de mi familia Amén Oración final Oh Dios, nuestro Creador y Redentor Con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso Que todos tus hijos que nos han presidido en la fe Te rogamos de manera especial por los que han perdido la vida a causa de la guerra Por los que mueren a causa de las catástrofes en esta purificación mundial Ten misericordia de ellos, Padre Te pedimos para que participen de la victoria de tu hijo Jesús Y disfruten para siempre de la visión de tu gloria Donde Cristo, tu hijo, vive y reina Contigo y con el Espíritu Santo, Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el alma de los fieles difuntos Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Que descansen en paz Amén María, Madre de Dios y Madre de Misericordia Ruega por nosotros y por todos los que han muerto En el regazo del Señor Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, hermanos Hemos terminado nuestro Santo Rosario Del día de hoy Amén Amén